Finalmente, el gobierno venezolano logrará tener control en la junta directiva del canal opositor Globovisión. Recientemente conversamos en exclusiva con uno de sus directivos, Nelson Meserane, y nos confirmaba que no había vendido sus acciones y por ende el gobierno no tenía control sobre el canal. En absoluto, Globovisión tiene la mano del gobierno. Si verás que lo que está sacando Globovisión es tan duro y tan fuerte, pues dirás, no será porque el gobierno está dentro. Para el analista político y ex asesor de Globovisión, Esteban Gervasi, es evidente que ahora Hugo Chávez terminará manejando al canal Globovisión. Los venezolanos lo sabemos y vemos como las libertades todos los días están más amenazadas y como un canal como Globovisión tuvo que cambiar su línea diluyéndose poco a poco en el tiempo. El experto asegura que para muchos televidentes fue notorio el cambio de la programación del canal a raíz de la salida de quien fuera su director por 15 años, Alberto Federico Rabel. La línea editorial de Globovisión cambió totalmente con la salida de Alberto Rabel. Gervasi asegura estar preocupado porque según él, el gobierno de Chávez ha logrado controlar prácticamente todos los medios impresos y audiovisuales en Venezuela. Yo creo que lo más grave de todo esto que es lo que está sucediendo en el país es la autocensura. Los medios se autocensuraron en Venezuela porque tienen miedo de los empleados, los periodistas, los dueños de perder su empleo y además de eso el régimen comunista de Chávez presiona a los anunciantes que es la única gasolina que tienen los medios para poder vivir. Nelson Messerani está preparando un comunicado que será difundido por los medios nacionales e internacionales desde Miami, en la Florida, donde demuestra según él que el gobierno le está robando literalmente el 20% de las acciones de su canal. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América. Gracias.